Humberto Acuña Peralta, presidente regional de Lambayeque y líder del partido Alianza para el Progreso, se pronunció sobre los comillos electorales complementarios que se desarrollaron en los distritos de Cayalti y Oyotun, donde el partido Prista se llevó los votos. He dado dos elecciones en dos distritos que son netamente particulares. Oyotun es una elección donde un alcalde de APP ha sido vacado, en donde la particularidad es totalmente adversa al partido por un tema que un alcalde que no supo manejar la situación y que por eso justo fue vacado. Para Humberto Acuña que APP no haya ganado en los comisos complementarios no lo debilita, por el contrario fortalece al partido y contribuye a su consolidación. No, para nada, para nada. El trabajo político es un proceso, un proceso de consolidar partidos, de organizar partidos y es un proceso que uno tiene que tener en cuenta. O sea, que un proceso electoral APP no gane o que no gane en ciertos sectores no quiere decir que APP se va a debilitar, al contrario, APP se va a fortalecer, porque esto nos va a ayudar a trabajar, a consolidar, a orientar, a analizar, a organizarnos mejor. El presidente regional de Lambayeque informó que el trabajo en los distritos de Cayaltillo y Otún con los nuevos alcaldes continuará de la mejor manera, pues su compromiso no es con las autoridades ediles, sino con el pueblo lambayecano. Mi compromiso ha sido con el pueblo lambayecano. Si no, tú no hubieras visto que hemos hecho proyectos con alcaldes que son del APRA, con alcaldes que son del humanismo, con alcaldes que son de Fujimori, con los independientes. El gobierno regional ha desarrollado más de 300 proyectos en los tres años. De otro lado, Acuña Peralta calificó de lamentable el hecho que semanas atrás se estuvieran distribuyendo panfletos donde se indicaba que APP compraba candidatos de otras agrupaciones políticas. Nosotros lamentamos que todavía hasta ahora no hay un respeto a la democracia, no hay un respeto a hacer una política honesta, limpia, transparente, y que todavía se practique esta forma de hacer política, como hasta ahora es evidente que hay muchos partidos tradicionales que practican este tipo de hacer política. Humberto Acuña Peralta, presidente regional de Lambayeque, finalizó expresando que el mejor respaldo con el cuenta es el de una buena gestión.